Y ahora que ha iniciado la temporada de vacaciones, Profeco te acompaña en tu viaje para que tus derechos como consumidor se respeten. A partir del 11 de este mes, Profeco inicia su despliegue nacional para las vacaciones de diciembre del 2017. Este despliegue contempla la instalación de más de 40 módulos en los aeropuertos de más tráfico de nuestro país. Su objetivo es evitar que se cometan abusos contra consumidores y viajeros nacionales y extranjeros. En esta, que es una de las temporadas de más alto consumo en el año, las acciones de Profeco son preventivas, de orientación y atención de quejas, por lo que reforzará la presencia de su personal para proteger los derechos de los usuarios en todas las terminales aéreas que verán incrementada su afluencia durante las próximas semanas. Y en los mostradores de las distintas líneas aéreas, los verificadores de Profeco comprobarán que las básculas estén debidamente calibradas y que la información al consumidor sea siempre clara y esté en un lugar visible. Para atender cualquier consulta o inconformidad, además de los módulos en los aeropuertos, Profeco pone a tu disposición el teléfono del consumidor, así como sus redes sociales. Teléfono del consumidor, 5568-8722 desde la Ciudad de México y Área Metropolitana, 01800-468-8722 desde cualquier lugar del país, www.gov.mx-profeco, Twitter, arroba Profeco, Facebook, Profeco Oficial.